Bueno, pues vamos con el lobo de Snow Hollow Esto es como el Lipi Hollow, Nimi Hollow, Kiki Hollow, Kaka Hollow, todas esas mierdas Pues el lobo del año 2020, 83 minutos, lo único bueno que tiene Cortita al pie del grano, aunque parece que dura 160 minutos Dirigida y organizada por Jim Cummings Y a que no sabéis quién es el prota ¡El Jim Cummings! ¡Qué casualidad! El resto, el Ricky, el Robert y la Chloe Maravilloso, todos se reunieron en el bar del pueblo y dieron Vamos a hacer una película de hombres lobos Y Jim dijo, sí, pero yo soy el director, el guionista y el prota Y dice, bueno, si tengo que hacer una película para promocionar al pueblo, pues venga Está rodada en un pueblito de allí de Estados Unidos El protagonista es el hijo de un cherry Que, claro, el padre había sido un gran cherry y es una puta mierda de niño Y encima, como no le llegaba ni a la suela del zapato al padre Pues es un puto borracho, un alcohólico de mierda Y un tío asqueroso que da hasta asco verlo, ¿no? Ese es nuestro amigo Jim Cummings Esto es comedia también, según dicen Ah, pues yo no vi la comedia por ningún lado Me pareció repugnante en todos los aspectos Tanto en el del tarot, que no tiene Como en la comedia que no hace gracia Si le hace gracia reírse de un puto borracho Pues entonces sí, pero yo La verdad es que no le vi ningún motivo de risa a la película No, y ya ves, el único que está mejor es Robert Foster Que hace el padre del borracho Que este hombre murió no hará mucho Hará unos cuantos meses o así Vamos, lo dijimos aquí Y lo que más me jode es que al final la película pone En memoria de Robert Foster Y tú dices, por favor, cortarse un poquito, tío Que es verdad que Robert Foster Había tenido una incursión en la serie B bastante dilatada, ¿no? Es verdad Pero tío, que salga así en esta película Pues... ¿Qué esta película? ¿Qué tiene? ¿Ve a actuar un tío haciendo de borracho histérico Que ni siquiera sabe actuar? Se ve peleándose con los policías Con los periodistas Con los catetos del pueblo Histérico Hombre, yo, de mí que me hubieran puesto aquí De protagonista A Nicolás la cagué Pues mira Tú estás acostumbrado a ver las cosillas de Nicolás Pero este tío, de verdad Otro tonto más vamos a aguantar Aparte de Nicolás Otro más Que tiene tela, ¿eh? Sí, bueno, y es que no ves Es que primero el tío tú ves que no sabe actuar ¿Qué va? Mierda No sabe Dirigir, bueno, tampoco Que la historia más o menos tenga un hilo conductor Un algo que... Cuatro apariciones Del lobo, entre comillas Que son las películas Y pocos más Luego cuando... Es que pasan cosas así Que son de chorra Están haciendo la investigación Luego pasa un hecho fortuito Le cargan el muerto a otro Y... A mí me parece un desastre La verdad se ha dicho Claro, pero la película Los asesinatos del monstruo Siempre se ven o de noche O muleo Porque, claro, como no tienen ni un euro O sea, unos asesinatos de mierda Es que en esta película no tienen nada Bueno, sí Tiene hacerte perder 83 minutos de tiempo Sí Pues, yo qué sé Yo... A ver de que esto... Otra que no se tome No había ni que tocarla con un palito Vamos No Aunque tenga unos paisajes muy bonitos Rodados con dron Pero para eso te veo un documental O sea Bueno, otra vez Animales resilientes y transversales Y es más divertido En fin Esta no tiene nada de políticamente correcto Ni feminismo ni mierda Pero es una mierda de película Pero con todas las letras No hay ni que nosotran ¿Ratulio? Y no hay ni media O sea, está bien 18